Música Los últimos datos del INE señalan que la Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en España y que una de cada cinco elige la región para iniciar su actividad. Fundada en 1887, la Cámara de Comercio de Madrid lleva más de un siglo apoyando el crecimiento, consolidación y expansión de las empresas madrileñas. Es un honor presentar a nuestro primer invitado de hoy, Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Bajo su liderazgo, la Cámara se ha esforzado en promover y defender los intereses de las empresas de la comunidad, innovando y ampliando sus servicios. Bienvenido, Ángel Asensio. Encantado, el honor es mío de estar aquí esta mañana contigo, Mariló, y un placer. Bueno, el placer de todos nuestros oyentes, seguro que sí. ¿Cuáles crees, Ángel, que han sido esos factores que han contribuido al éxito de este liderazgo empresarial en Madrid? Bueno, yo que cuanto más años voy cumpliendo, creo menos en las casualidades y más en las causalidades. Y la razón de por qué Madrid, evidentemente, ha pasado a ser el primer motor de la economía de España no es porque sea la capital de España, porque eso llevamos siendo lo más de 400 años y el primer motor de la economía de España es en los últimos años. Gracias a una política en la cual hay un ecosistema favorable para el desarrollo empresarial. Porque hablar de empresa, hablar de empresario no es hablar de una parte de la sociedad y hablar de una parte que se ve muchas veces de una manera tremendamente estigmatizada. Hablar de empresario es una persona que arriesga, invierte su patrimonio por un proyecto en el cual genera empleo y riqueza. Y gracias a eso se desarrolla una sociedad. Y cuanto mejor le vaya a ese empresario, cuanto mejor le vaya a esa empresa, evidentemente el empleo será de más calidad de esa empresa. Aquí el ecosistema es favorable por varias razones. Primero, porque en vez de poner trabas, lo que se ponen es buscar soluciones. La hiperregulación que se está simplificando dentro de la Comunidad de Madrid. La menor presión fiscal que hay aquí. Nosotros somos muy partidarios, los empresarios tenemos muy claros que menor presión fiscal. Todos somos conscientes que hay que pagar impuestos. Lógicamente, seguridad, sanidad, las pensiones, desempleo. Pero eso, cuando se hace una gestión eficiente, hay lo necesario para pagar esto. Cuando se hace una gestión ineficiente del dinero público, tienes que pedir más a los ciudadanos para topar tus errores de gestión que se lo cargas a los ciudadanos. Es decir, es como si un empresario que resulta que no le salen los números para corregir su situación ante una pérdida, lo que hace es subir los precios, un 20%, lo que hace salirse al mercado. Bueno, pues esto es lo que hace muchas veces la parte de la gestión del dinero público mal hecho. Entonces, con menor presión fiscal, lo que ocurre es que hay más dinero en la caja de las empresas y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Si hay más dinero en la caja de las empresas, hay más capacidad de inversión de las empresas, por lo tanto, más generación de empleo, más generación de riqueza. Si hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, hay más capacidad de consumo que el consumo doméstico es más del 55% del PIB. Por lo tanto, generamos más actividad económica y el incremento de la actividad económica lo que da es una mayor recaudación por mayor actividad económica, de lo cual todos estamos encantados. Es decir, pagar más porque gano más. Lo que no nos, lo que tenemos todos, nadie nos gusta es pagar más ganando lo mismo y nos disgusta muchísimo más pagar más ganando menos. Y eso, además, lo que provoca es un perjuicio tremendo a la actividad económica cuando se incrementa la presión fiscal y eso repercute, naturalmente, luego en desempleo y al final lo que se produce es una caída de los ingresos. Por lo tanto, mayor presión fiscal al final es impresamente proporcional a la recaudación a medio y a largo plazo. Bueno, me quedo sin palabras, toma aire, Ángel. No puede estar mejor explicado ese resumen de la economía de que tendría que ser absolutamente obligatorio para todos los políticos de este país. Ángel Asensio, for president de España, ya, por favor. Yo creo que lo entienden, o sea, es de sentido común, es muy fácil de entender y yo lo he debatido con diferentes políticos del gobierno. Lo que pasa es que a veces anteponen la ideología al sentido común y cuando tú antepones la ideología al sentido común, bueno, pues eres capaz de tomar decisiones que no son buenas ni para tu gobierno, ni para tu ciudadanía, ni para el desarrollo de la misma. Tenemos la situación que tenemos en Madrid, desde luego se ha conseguido ese liderazgo, ese motor empresarial en España, pero ¿qué hay que hacer con la situación actual para mantenerse ahí y fortalecer? ¿Qué tiene que hacer la comunidad empresarial? Bueno, pues lo que siempre hacemos es seguir invirtiendo, ¿no? Por un lado está la digitalización, que es algo fundamental, vamos a un mundo cada día más competitivo y la digitalización lo que nos hace es ser más eficientes y somos más eficientes, por lo tanto somos más competitivos y tenemos más posibilidades. La innovación a través de la investigación, que es una asignatura pendiente que tenemos en España, es verdad que la Comunidad de Madrid es la que más invierte precisamente en investigación, que es fundamental para la innovación, que es un elemento diferenciador importante de nuestras empresas. Si tú haces productos innovadores o servicios innovadores, tienes más posibilidades de vender más y mejor y además puedes darle un precio mayor, que es lo que repercute en una sostenibilidad más financiera de la empresa y eso es lo que eleva el poder adquisitivo de los trabajadores de esa empresa y no el BOE, sino cuando se produce, entonces la empresa evidentemente hace que sus trabajadores van elevando el poder adquisitivo. El talento, el talento es fundamental, el talento es fundamental retenerlo, formarlo en la Cámara de Comercio de Madrid, formamos a más de 8.000 personas cada año y es importantísimo. Además de que, bueno pues desde los jóvenes lo que decía, formarlos o los que están trabajando para que se vayan actualizando, tenemos que intentar atraer talento de fuera porque eso lo que hace es enriquecerlo. Y en un ecosistema favorable como es el de la Comunidad de Madrid, pues lo que hace, donde viene el 70% de las inversiones extranjeras que llegan a España, se quedan por todo esto que hemos dicho anteriormente en la Comunidad de Madrid, eso también favorece que venga talento aquí, que se quede aquí porque quieren invertir o porque hay más desarrollo empresarial, por lo tanto tienen más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo para sus conocimientos y sus capacidades en esas empresas. Luego la internacionalización es clave, es muy importante pues para crecer porque tienes un mercado mucho más grande y porque además diversificas el riesgo al estar presente en diferentes mercados. Hay dos puntos que para mí creo que son estratégicos en nuestro país. Uno es que tenemos un tejido empresarial muy atomizado, demasiado atomizado. Entonces necesitamos aumentar el tamaño medio de la PyME española. Hay una forma que es, como todos sabemos, el crecimiento orgánico a través de un producto tremendamente innovador como el que tú nos vas a presentar hoy, en el cual, bueno, pues tocas la tecla y tiene un crecimiento exponencial, pero que no se produce en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que tenemos que recurrir al crecimiento inorgánico por acuerdos, fusiones o adquisiciones de diferentes empresas que sean sinérgicos, aumentan el tamaño y eso les puede hacer que tengan más recursos para poder competir mejor dentro y fuera de nuestras fronteras. Y hay otro que para mí es muy importante que es el valor añadido. Creo que tenemos que apostar mucho por el valor añadido. No nos lo hemos creído los españoles, tenemos que creérnoslo más. Y siempre pongo el mismo ejemplo, permitirme que os lo ponga, dos bodegas de vino, una francesa y una española. Mismo vino, los dos ponemos la misma calidad, medio, aunque sea mejor el español, pero vamos a poner que iguales. Entonces las dos bodegas tienen la misma estructura, es decir, el mismo número de personas y producen el mismo número de botellas, un millón de botellas al año. Una, el mercado internacional, por ese valor añadido, por esa parte tangible más la intangible, fundamentalmente se lo paga 40 euros y otro nos lo paga 10 euros. Esos 30 euros por un millón de botellas son 30 millones de euros de gap que va, una vez más, sostenibilidad financiera de esa bodega va en innovación, en internacionalización y en elevar el poder adquisitivo de los empleados de esa bodega. Por eso soy partidario que es un país que tenemos que apostar en España y en Madrid se está haciendo muy bien. Es un ejemplo muy bueno, es la gastronomía, cómo vamos elevando y apostando por valor añadido. ¿Y qué tendría que hacer, porque vamos, coincido contigo al 100% que no nos lo hemos creído suficiente en este país y eso afecta a nuestra marca internacional, no? ¿Qué tiene que hacer el empresario español para cambiar esa parte de mentalidad? Porque, bueno, primero tiene que salir de nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que esto empieza, una parte del empresario tenemos la responsabilidad de hacer cada día mejores productos, mejores servicios, buscar la excelencia, trabajar esa parte tangible, cada día mejor, pero también la intangible, que es la imagen. Yo creo que no sabemos contarlo. No sabemos contárnoslo porque no lo creemos, porque parece que nos da vergüenza, parece que nos da corte, parece que había una vez, el otro día vinieron a la cámara una empresa francesa que se daba de alta en el Club Cámara y nos explicaban, decían, los españoles no sabéis vender caro. Entonces es como que nos da vergüenza que nos da corte. Evidentemente cuando dices, vende un producto de mayor precio es porque tiene un valor añadido en cuanto a calidad, en cuanto a excelencia, en cuanto a detalle, en cuanto a imagen, porque el intangible es muy importante también, el intangible suma, o sea, pues el querer tener un producto que te da una determinada identificación y eso pues la gente está dispuesta a pagarlo, porque evidentemente esa identificación te da una diferenciación, no? Y un ejemplo también muy bueno en eso es el aceite, el aceite español, que muchas veces hay lo que nos ocurría, que el aceite a granel no lo compraban los italianos, le ponían su botella, le ponían la etiqueta y le dan esa imagen. El calzado también ha pasado, no? El calzado también. Ahora empieza a haber ya almazaras que están apostando por esa parte de teniendo el buen producto, cuidándolo aún más, hacen una buena presentación y esto pues está poniendo en valor, está dando una buena imagen y está reconociéndose mucho más y mejor nuestro producto. En el vino también hay muchas bodegas que lo están haciendo muy bien, en la moda lo tenemos que hacer y es el camino que entre todos tenemos que hacer. Pero aparte de eso, también empieza en el colegio desde pequeñitos la cultura de nuestro país, de nuestra historia, de la cultura emprendedora, todo. Entonces eso nos pone valor. Yo creo que el complejo puede venir de ahí, no? Desde pequeños nos están diciendo que ser empresario es malo y entonces cómo voy a salir a convertirme en un gran empresario, a potenciar mi marca, mis servicios y a venderlos a su precio real, no? Sí, que parece que efectivamente ese mensaje es muy malo, es muy negativo y es contraproducente para el propio que lo está fomentando porque eso al final tiene efecto boomerang y vuelve contra ti. Yo soy un convencido y lo digo muchas veces, yo creo en el libre mercado y todo, cada uno, hay diferentes modelos económicos y todos pueden entrar, pero yo sí soy de los que creo que un país de precios low cost es un país de salarios low cost. Qué buena frase, Ángel Asensio. Me quedo también con esa. Bueno, cómo está contribuyendo la Cámara de Comercio de Madrid a apoyar y a impulsar a las empresas madrileñas? Bueno, pues fundamentalmente nosotros lo que tenemos que hacer es dar servicios a las empresas porque por ley tenemos que contribuir a la mejora de la economía y para contribuir a la mejora de la economía es a través de las empresas y de los trabajadores de las empresas. Por un lado formación, que damos formación a 8.000 alumnos desde empresarios, cuadros y diferentes puestos de la cadena de la empresa hasta el operario más básico que puede haber una compañía. Nosotros estamos ahí formando todos los niveles porque todos son importantes, todos suman y todos aportan. La internacionalización que es clave, planes para las empresas de apoyo digitalización. Hacemos el kit digital que son 3.500 millones de euros para que toda empresa, microempresa e incluso unipersonal pueda tener un sistema de gestión, un RP que es fundamental, un CRM que pueda estar en esa digitalización fundamental, como decía, para ser más eficiente, para ser más competitivo y para estar a la velocidad que el resto. Tenemos la corte de arbitraje para resolver conflictos entre empresas de una manera rápida y especializada. Tenemos la nacional, tenemos la internacional, como creemos en nosotros y creemos en España, creemos que hemos creado una internacional para que sea la primera corte de arbitraje internacional de referencia en español. Es decir, no tenía sentido que un peruano y un mexicano estén licitando en la corte de arbitraje de París. No, no tiene, ninguno no. Tienen siendo nosotros más de 600 millones de habitantes, entonces estamos trabajando en esa parte también. También planes de contingencia, creación de empresas, apoyo al desarrollo de esas empresas y luego también con muchos municipios de la Comunidad de Madrid llegamos a acuerdos con el Ayuntamiento para dar una formación o para dar servicios ad hoc a las empresas de esa población con el Ayuntamiento. Estamos al servicio de las empresas de Madrid, al servicio de Madrid, al servicio de España, que es de lo que se trata. Porque se enriquece a todos en todos los sentidos, no solo en el económico, sino también el de la formación, el de interactuar todos, complementarnos y así es como se crea una buena sociedad y un buen país. Tejido empresarial unido, país fuerte y potente. Bueno, tenemos Fórmula 1 en Madrid, donde la Cámara de Comercio también ha tenido un papel importante. ¿Cuáles van a ser los principales beneficios para Madrid y para España de esta Fórmula 1? Bueno, la Cámara de Comercio es que en su momento Adrián Piera, que era el presidente, fue el visionario que vio crear IFEMA, que era importante para Madrid. Entonces la Cámara de Comercio, por eso es socio fundador de IFEMA, tenemos el 31,7 igual que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, y hemos participado en todos estos proyectos de desarrollo de un IFEMA de cara al futuro. Que IFEMA, su principal objeto, como sabéis, es las ferias y los congresos, que eso es lo que hace ese efecto multiplicador para las empresas que van a exponer ahí, que puedan vender más y mejor a nivel nacional y a nivel internacional. Complementario a esto, y para Madrid, en la parte tangible, pues muy importante, muy importante los 8.000 puestos de trabajo que va a crear directamente, muy importante los 120.000 visitantes que van a venir, de los cuales 45% son internacionales y se van a gastar, sin contar ni los hoteles ni la entrada, 900 euros de media diaria, los nacionales 600 euros de media diaria. Con lo cual eso va a hacer un efecto multiplicador de consumo en hoteles, en restaurantes, en comercio, en transporte, en muchísimas actividades. Y esto es la parte tangible, ¿no? Y luego está la parte intangible, que como decía antes, también es muy importante la imagen de la marca Madrid barra España, que es muy importante ponerla en el mapa, tenerlo ahí y que sea un referente. Que ya lo es, porque al final una buena economía, un buen desarrollo empresarial ha conseguido que Madrid ahora mismo sea una marca a nivel internacional, que se está hablando, el otro día estábamos en Nueva York, hemos estado en diferentes países. Y se habla a nivel de Londres, otras ciudades de primer nivel europeas y del mundo, y eso lo que hace es que vengan a invertir, que vengan también a hacer turismo, que ese turismo además sea de calidad, lo cual nos da un valor añadido y eso eleva el poder adquisitivo de los que dan los servicios en el sector turismo de la Comunidad de Madrid. Y esto lo que hace es complementar todo esto, además también de reforzar la marca IFEMA, que la marca IFEMA tiene un potencial mayor todavía de desarrollo en cuanto a ferias y congresos, no solamente en Madrid, en España, sino también en un mercado muy natural como es para nosotros, como es Iberoamérica. Bueno, Ángel Asensio, muchísimas gracias por seguir liderando la Cámara de Comercio, por seguir poniendo a España a nivel empresarial donde tiene que estar y nos queda mucho por hacer y espero que vengas más veces por este programa a seguir apoyándonos. Está bien encantado, Mariló, y además muy agradecido que haya programas como este porque ponen en valor realmente una actividad que es importante, necesaria y es buena para todos, que es lo que la gente se tiene que dar cuenta, que no es buena solo para una parte de la sociedad, cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le vaya a la economía, mejor le va a la sociedad madrileña y a la sociedad española. Totalmente, ni una palabra más. Gracias.